Cinco señales que revelan que tú eres un profeta. Ser profeta, pienso que es uno de los ministerios más delicados. ¿Por qué? Porque ser un profeta es representar la boca de Dios aquí en la tierra. ¿Y por qué es tan delicado? Porque Dios no miente. Un profeta puede llegar a mentir. Claro, si es un profeta falso, pero si es un profeta verdadero, éste habla lo que Dios habla y calla cuando Dios calla. Así que hoy quiero revelarte las cinco señales que revelan que tú eres un profeta. La número uno, siempre está delante de la presencia de Dios. Siempre está donde Dios está, donde Dios habita. Siempre está en un ambiente de comunión. Siempre está, como el salmista lo llamó, la habitación de Dios. Es el lugar de comunión, de intimidad. Por eso la mayoría de los profetas siempre están encerrados en cuevas, en habitaciones, en la iglesia, buscando de la presencia de Dios. Y claro, no quiere decir que ese profeta no tiene derecho a tener una vida normal. Que aunque a la vista de los profetas antiguos, no tenían una vida normal. Porque siempre vivían encerrados en las montañas o teniendo escuela de profetas. Por lo tanto, el profeta siempre tiene que estar delante de la presencia de Dios. Habitar en la presencia de Dios. Porque lo que va a hablar es lo que Dios le está impartiendo. De hecho, en las escrituras hay un ángel que es un ángel mensajero. El alcángel Gabriel, que es mensajero. Dice la Biblia, Daniel lo describe. Dice que él siempre está delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él tiene que llevar los mensajes más especiales, más importantes. Los mensajes que comprometen. Los mensajes que tienen un peso de responsabilidad muy fuerte. De hecho, fue Gabriel que llevó el mensaje del nombre de Jesús. De cómo se iba a llamar. Es como un cartero. Es como alguien que trabaja en esas compañías que tienen que llevar cartas. Que siempre tienen que ir primero a la compañía, tomar la carta y llevarla a su destino. Por lo tanto, el profeta es así. El profeta tiene que estar en la presencia de Dios para hablar lo que Dios está hablando. Para revelar lo que el corazón de Dios está mostrando en ese momento. ¿Dónde lo podemos ver en las Escrituras? Porque quiero darle a ustedes Biblia para que entiendan esta gran realidad. Quiero que usted busque conmigo en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Aquí vamos a poder comprender la realidad de que un profeta tiene que estar en la presencia de Dios. Permítame buscarlo aquí, Primera de Reyes. Vamos a ver. Estamos en vivo y a todo color. Primera de Reyes, capítulo 7. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Ahora sí. 17, verso 1. Oigan lo que dice. Entonces Elías, ¿quién? Un profeta, tibista, que era de los moradores de Galahá. Dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¡Wow! En cuya presencia estoy. En otras palabras, hay una demanda para aquel que es profeta. Tiene que habitar en la presencia de Dios. Tiene que vivir en la presencia de Dios. De hecho, un profeta vive más con la gente. Perdón, vive más con Dios que con la gente. Conversa más con Dios que con la gente. Un profeta de Dios tiene su oído en el cielo, pero tiene los pies aquí en la tierra. Tiene esa boca que profetiza aquí en la tierra de parte de Dios. Así que el primer punto que revela que tú eres un profeta es que tú amas la presencia de Dios. Es que tú buscas de la presencia de Dios. Así que si usted es lo que anda por ahí, andando de casa en casa. Uy, cuidado. Porque los verdaderos profetas, cuando descienden de la presencia de Dios y van a un lugar, a una casa a profetizar, cada persona que les recibe entiende que ese hombre viene con un mensaje del cielo. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaías y de Belén, que lo vieron, se asombraron, se asustaron. Pero el profeta recibió una orden de Dios diciendo, vengo en paz. Porque saben que cuando un profeta desciende, viene con palabras proféticas y palabras que se cumplen. Sean estas palabras de paz o palabras de juicio. Por lo tanto, ya sabes cuál es el primer punto que revela que tú eres un profeta, que amas la presencia de Dios. No las multitudes, no la fama, no los aplausos, la presencia de Dios. Número dos. Uy, esto está bueno, esto me encanta. Número dos. Dios no habla sus propias palabras, no habla sus propias palabras, sino cuando Dios habla. Y esto quiero matar aquí unas vacas sagradas que muchas veces se ve dentro de las iglesias. Y es que la gente quiere que el profeta le profetice, quieren que le dé palabra profética. Tengo para decirle que usted tiene que aprender a tener conocimiento de lo que es un profeta, porque muchas veces tú quieres que el profeta te profetice, pero Dios le dijo, calla. Uy, como hubo un profeta llamado el profeta Ezequiel, que cuando entró a la ciudad, entró mudo, porque Dios no estaba hablando nada, Dios no estaba diciendo nada. Ahora bien, entiéndase esto, que a quien usted tiene que pedirle que le hable a través del profeta es a Dios, no al profeta. Dígale a Dios, Dios mío, háblame a través de tu siervo, háblame a través de tu profeta. No ir directamente, profeta, deme una palabra profética. Y eso, y eso, profeta, profetízame carro, profetízame negocio, profetízame finanza, profeta, profetízame mi sanidad. Hello, pídale a Dios que Dios le hable al profeta. Y esto es una de las cosas que se ve a menudo en nuestro alrededor cristiano. Personas que le piden al profeta una profecía. No, pídale a Dios que le hable a través del profeta, pero respete también cuando el profeta calla, porque si el profeta calla es porque Dios no ha hablado. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 1, verso 6, Zacarías capítulo 1, ¿No? Gloria a Dios por la tecnología, ¿No? Vamos a buscar aquí, Zacarías, aquí está, capítulo 1, Zacarías capítulo 1, verso 6. Aquí está, Zacarías capítulo 1, verso 6. En otras palabras, cuando un profeta profetiza, usted tiene que hacer caso. Cuando un profeta profetice y le da una directrice, haga ayuno, haga oración. Usted tiene que rápido moverlo, moverse. Cuando un profeta dice, levanta tu mano, toma la palabra, da un salto. Cuando un profeta te dice, da vuelta. Cuando un profeta cierra, te dice, cierra tus ojos. Cuando un profeta te dice, abre tu boca y declara la palabra. Tú tienes que aprender a obedecer y a seguir las instrucciones del hombre de Dios. Porque es Dios que está dirigiendo al profeta. Por eso el pueblo en aquel tiempo, cuando este profeta profetizó, el pueblo hizo caso. Y los padres hicieron caso y vieron cambios en sus vidas, en la vida de su familia, en la vida de sus generaciones. Pero tenga en cuenta que pedirle a un profeta que le profetice no es bíblico. Ahora, si usted le pide a Dios que le hable al profeta, el profeta será movido por Dios y le dará una palabra profética. Guau, alguien tuvo que entender esto. Entonces, el profeta no habla sus propias palabras. Y esto quiero desarrollarlo bien simple, bien sencillo. No nos vamos a volver locos aquí. Un profeta no profetiza por emoción. Y decirle a un miembro de su iglesia que se fue y usted decirle, te va a ir mal, te vas a ir a las ruinas, el diablo te va a llevar, vas a ser destruido, tú no vas a crecer. Cuidado. Porque esa persona probablemente está profetizando por emoción, porque siente remordimiento. De hecho, la misma Biblia lo dice en Deuteronomio, capítulo 18, verso 22. Oiga lo que dice Deuteronomio, capítulo 28, capítulo 28. A ver aquí, porque tengo los versos bien anotados aquí. Deuteronomio 18. Oiga lo que dice Deuteronomio 18, verso 22. Ahora sí, oiga bien lo que dice. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová, no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. En otras palabras, un profeta que profetiza por emoción, por odio, porque quizá alguien no lo complació, porque quizá alguien no hizo como él esperaba o él dijo, o quizá no recibió el apoyo o el reconocimiento. Es probable que el profeta, sabiendo que es profeta y que tiene la boca de Dios, y que profetiza y que habla y lo que declara la gente tiene temor. Así te dice Jehová. Caerás en pobreza. Dice Dios, no le hagan caso. Porque está profetizando por emoción. Uy, pero esto es en el caso que se dé que se le haya hecho algo al profeta. Y el profeta, lleno quizá de odio, de confusión, de emociones, rápidamente diga, así te dice Jehová. Es como le sucedió a alguien que hubo alguien que fue y le dijo, mira, profeta, mi esposa me dejó. Guau, no sé qué hacer ahora. Y luego el profeta, cuando encontró a esta mujer, le dijo, así te dice Dios, será destruida, te va a ir mal, caerás en pobreza. Cuidado, no podemos profetizar por emoción. No podemos profetizar porque sintamos alguna reensiña adentro. Hay que profetizar conforme a lo que Dios habla, conforme a lo que Dios ministra. Si Dios habla paz, hay que hablar paz. Si Dios habla que viene juicio, hay que profetizar que viene juicio. Entonces, no podemos solamente hacer una diferencia de las profecías y decir, bueno, si es bendición, yo las recibo. Si es maldición, yo no las recibo. Cuidado con eso, porque hay que aprender a recibir lo que Dios está hablando. Número tres, un verdadero profeta de Dios, lo que habla, se cumple. Guau. En otras palabras, cuando un profeta profetiza, hay evidencia de esa profecía. Si el profeta te profetizó que es azul, es azul. Si el profeta te profetizó que es blanco, es blanco. Si el profeta te profetizó la fecha, el lugar, se va a cumplir la profecía. Pastor, y si no se cumple, dos cosas pueden pasar. ¿Se emocionó el profeta o Dios no habló? Cuidado, porque rápidamente decimos, ese profeta es falso. Es probable que haya profetizado sobre emoción, pero sigue siendo un profeta de Dios. Samuel dijo, tráiganme a este. Y Dios le dijo, ey, ese no es. Tú miras su parecer, su fuerza. Yo miro lo que está por dentro. Se equivocó, pero seguía siendo un profeta. Dios le seguía hablando. Ahora bien, ¿dónde está la esencia de un verdadero profeta? Que lo que profetiza se cumple. Lo podemos ver en Jeremías 28, 9. Jeremías 28, 9. Vamos a buscar aquí. Jeremías 28, 9. ¿Qué dice? El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido por el profeta que Jehová en verdad envió. Envió, envió. Cuidado con esos profetas que se envían solo. Uy, se puso serio esto. Cuidado con esos profetas que se ponen nombre de profeta en las redes sociales. Uy, alguien tiene que estar entendiendo esta palabra. El profeta que Dios envió. Si usted está en una congregación, aprenda a ser fiel ahí. Y espere el momento que sea enviado por Dios o por la autoridad que Dios ha puesto en esa iglesia. Sea su pastor, su apóstol, su mentor. No se vaya a la ligera porque los verdaderos profetas no se envían. Lo envían. Si esta palabra de paz, de bendición, de prosperidad, de sanidad, de restauración se cumple, este profeta es verdadero. Entonces, cada profecía se estudia. Cada profecía se mantiene pendiente. Cada profecía hay que estar atento porque lo que Dios habla se cumple. Número 4. Es santo. Es santo. Lucas capítulo 1, verso 70, habla de que las escrituras dicen de que los profetas santos que hablaron antes que nosotros. O sea, es lo que Dios está hablando en Lucas capítulo 1, verso 70. Yo quiero leerlo porque le estoy dando Biblia. Le estoy dando Biblia. Lucas capítulo 1, verso 70, dice. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Uy, santos, santos. Un profeta es santo. Y yo no te estoy hablando de ropa. Yo no te estoy hablando de apariencia. ¿A qué vinieron a ver? A un profeta con vestido de cabra, de camello. ¿A qué vinieron a ver? Porque la gente antes identificaba a los profetas por su vestimenta humilde, sencilla, como siempre estaba entre los montes. Pero hello. La ropa no determina a un profeta. Lo que determina a un profeta es su comunión con Dios. La santidad de Dios. ¿Y qué significa santidad? Está apartado del mal. Un profeta no está metido en los chismes, en las conversaciones, en los comentarios de casa en casa. Un profeta tampoco anda buscando profecía. Un profeta tampoco anda buscando en las redes sociales a ver cómo se llama fulano, qué edad tiene, dónde vive. No. Los verdaderos profetas. Dios le muestra. Dios le habla. Los profetas de Dios son santos. Se guardan para Dios. No se comprometen con nadie, ni con nada. Un verdadero profeta no lo mueve ofrenda, no lo mueve dinero, no lo mueve fama. Un verdadero profeta, aunque lo rechacen, habla lo que Dios dijo que es. Y número cinco, ya para terminar. Un profeta de Dios. O más bien, señales que revelan que eres un profeta de Dios. Escucha esto porque es muy fuerte. Señales que revelan que eres un profeta de Dios. Estoy en las cinco, con esto termino, que no te van a querer escuchar. Una de las cosas que más sufre un profeta es la soledad. Casi nadie quiere estar con un profeta. Claro, lo de hoy en día, la gente quiere estar con ellos porque le profetiza carro, trabajo, casa. Y cuando Dios habla, que viene juicio por tu mal comportamiento. Cuando Dios dice, arrepentíos y convertíos, volveos a Dios. Salgan de su pecado, salgan de sus cavernas. Ay, 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 ay. Nadie quiere escuchar ese profeta. De hecho, Jesús se para frente a Jerusalén y dice, oh, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas. Wow. Eso es una de las señales que tú eres profeta cuando te apedrean. Cuando llevas una palabra fuerte, determinante, desafiante, demandante. Para que se arrepientan de sus pecados, para que vuelvan a Dios, para que dejen lo malo que están haciendo. Esto está fuerte. Entonces, estas son señales que revelan que tú eres un profeta de Dios. Que te apedrean, que no quieren saber de ti. Alguien tiene que entender esto. Muchas veces los verdaderos profetas, nadie los sigue en las redes sociales. Pero lo que cargan de Dios es muy fino. Bueno, uy, así que espero que esta palabra sea de bendición para ti. Las cinco señales que revelan que tú eres un profeta. No olvides la número uno. Siempre habita en la presencia de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y espero que esta palabra te edifique. Compártela con alguien más. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. En Facebook, Pastor Israel Jiménez. En YouTube, Israel Jiménez Oficial. En Instagram, Pastor Israel Jiménez. En TikTok, Israel Jiménez Oficial. Y recuerda, si deseas unirte a nuestro canal, en nuestro grupo, en Telegram. Allí estamos para servirte como Pastor Israel Jiménez. Al 1-346-814-0250. Dios te bendiga. Y nos vemos en el próximo mensaje. Bye, bye. Calidad. Joderoso, Pastor. Uy.